La Fiscalía de Cotobrús confirmó la detención esta mañana de un hombre a quien se le investiga como sospechoso del homicidio de una persona menor de edad de 17 años, cuyo cuerpo fue encontrado el 4 de abril de este año. Ese día, al parecer, el imputado dio aviso a las autoridades indicando que había encontrado a la víctima sin vida cuando caminaba cerca del cementerio en Zambito de Cotobrús. El cuerpo de la joven había sido quemado. En este momento se encuentra en desarrollo una diligencia de apertura de evidencia electrónica, específicamente de una tablet, tras lo cual se tomará la declaración indagatoria del sospechoso. El organismo de investigación judicial de Corredores efectuó el día de hoy en horas de la mañana una detención en Zambito de Cotobrús, propiamente a un sujeto de 47 años de edad, conocido como Piolín, identificado con los apellidos Alvarado Jiménez, a quien se le vincula directamente con el homicidio sucedido el día 4 de abril de este año en el sector de dicha localidad, propiamente en un terreno contigo al cementerio local. En este momento está siendo trasladado hacia la Fiscalía local, donde mediante un informe técnico, con prueba científica y documental, será indagado en las próximas horas. Una vez que ambas gestiones finalicen, se definirá la situación jurídica del sospechoso, con la solicitud de medidas cautelares ante el juzgado penal de la localidad.